Buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un capítulo más a la serie con Frigia Hemos terminado una guerra con Rodas, hace muy poquito Y ahora estamos básicamente pues haciendo tiempo, estamos bajando la expansión agresiva que bastante alta la tenemos Recordad que cuanto más pase el tiempo, más lenta va a bajar Entonces tenemos que aprovecharnos un poco estos momentos Vamos a bajar el mantenimiento de las tropas, estamos ganando bastante pasta No quieras que no, no son muy caras de mantener nuestras tropas, ¿no? Lo único quizá más caro es los mercenarios, obviamente, que estamos pagando Vamos a aprovechar un poco para tomar este tipo de cosas De hecho acabamos de avanzar a nivel de oratoria Más ingresos de los tributos y más reducción de la tiranía Nos vienen de puta madre ambos, así que vamos a pillarlos Vamos a ver cuánto ingresamos por tributos Bueno, ingresamos bastante, de hecho, 18, ahí está Tiene algo fuertes, tienes demasiados Pero para la guerra contra Egipto nos pueden valer, tío ¿No? Lo primero que tenemos un heredero Que es casi mayor de edad Adolfito Habría que intentar que se casase Tiene un objetivo Es objetivo de Adrien Si no ganas, no te servirían los fuertes Además, les vamos a arrasar ¿Vale? Pues vamos Destruimos fuertes, chicos Es lo que nos mandan Vamos a cargárnoslo Aquí tienen problemas de comida bastantes ¿Eh? Vamos a meterles algún granero o algo, ¿no? Bueno, en realidad que se jodan, ¿no? Que migren Este fuerte lo voy a dejar aquí, tío Me parece clave por si nos atacan, ¿sabes? Me quité algún mercenario Pero es que igual si nos quitamos algún mercenario Bueno, podemos quitarnos aquí uno que está en cero, ¿sabes? Este de aquí Lo podemos echar ¿Y ahora cuánto ganamos? 34 Y así a nivel de aliados Pues estamos buscando meter a estos de tributario Tenemos que estar en 73 con ellos Queríamos mirar también a Kios Algunos así Enanitos estamos buscando Estamos buscando enanitos Pero bueno Provincias desleales Panfilio Va, esto es un poco problema Así que vamos a meterles ahora mismo Autonomía local Esto nos reduce bastante Y tendremos que sacar tropas probablemente Tropas de mierda Para que no se vuelva demasiado desleal No queremos estados clientelares Queremos tributarios Pero no le puedo ofrecer Ah, le tengo que demandar tributo, ¿no? Bueno, existe la posibilidad, ¿no? Con las manos en la masa pillamos esto Y ahí está la rebelión 39 meses Y se unen todos, ¿no? Se unen absolutamente todos Ahí está Nándales un regalo Y ya estaría Reclutó un ejército Caballería Voy 13 de junio No Demandar tributo Ahí está Vale, a ver ¿Quién no se une? Capadocia no se une Biblos y el resto no se unen Pues no sé muy bien Qué podemos hacer, tío En plan, podemos reclutar Algún ejército de mercenarios Podemos reclutar Algún ejército nuestro Tenemos un ejército de caballería Por ahí Baja impuestos Ya están bajados los impuestos De hecho Claro, podríamos bajar a esta gente Los impuestos también A ver si alguno se vuelve leal Mira, vale Desaparece la rebelión Perfecto Entonces estamos genial Vale Exacto Vamos igualmente a reclutar Un ejército de caballería ligera Livestock Y no se quede judeo Incienso No me vende nadie ¿Por qué no me vendéis incienso? Perros Cristal Puedo estar bien Metales básicos Nada Wild game, tío Esto era cera No, esto era Productos de caza O algo así Vegetales Ganado Ganado No sé si lo tenemos Puedo poner más Comida Bueno, aquí El excedente de caballos No sé si lo tenemos Que es más capacidad de población Un día que no No, no lo tenemos Pues venga Vale Y aquí vamos a hacer un par de edificios Que va a ser por supuesto La librería y la academia Probaremos más foros Pero bueno De momento de espacio Estamos bien Y aquí Y abaratar esto Estaría guay A ver que no sale de militar Pero un ejército de caballería ligera Ya lo tenemos Un ejército de caballería ligera Ya lo tenemos, creo Lo bueno es eso Las lealtades de las provincias ¿No? Pisidia Se pone que no baje tan rápido Al menos Bajo Egipto Son para figurar Vale Pues voy a ver Donde está Mi ejército Que está aquí Vamos a dejarlo en plan Por aquí Y le metemos De hecho ya que están pasando hambre Pues lo sacamos de aquí Séptimo ejército No sé tú mismo Joder Este está de puta madre Este pavo Aquí ya tienen comida Vamos a dejarlos en plan Por aquí Podríamos hacer En plan También templos Por toda esta zona Teatros Para que se convierta más rápido Que nos interesa mucho eso También podemos hacer la nave Si es Fíjate Pero no voy a hacerlo De momento A ver si hay buenos personajes Pero de investigador Estamos bien, tío No, este es una puta mierda De hecho puedo poner este, tío Por Dios Siete No, este tiene nueve A ver Miremos las mazmorras Personajes Metido en prisión A ver, mira Aquí tenemos uno de diez De cívico Que es liberarlo No Ah, se une a nuestra Piscina de personajes Perfecto Eh, pero no sale Era de diez De oratoria Por este igual Tenemos personajes Bastante malos Puestos Ocho Y nueve Hay que hacerlo Ciudadano Vale Y este por este Venga Venga, chavales Pues igual Empezamos a hacer templos Y teatros por aquí Aunque sea para que se convierta Un poco más rápido Esto, ¿sabéis? Creo que estaría bien De que Aumentar la lealtad Futuramente de la región Sobre todo templos Que sea así, ¿sabes? Y finalmente Teatros Mierda, aquí teatros Es un poquito más de lo mismo Vale, no gastemos más dinero De momento Ay, selucida Selucida No estoy muy fuerte El selucida, tío Creo que está más débil El selucida Que el egipcio Sí, mucho más El egipcio Tiene como 150 tropas Y este tiene 50 O algo así Así que eso A ver si Conseguimos bajar Un poquito más La expansión agresiva Y le metemos Un buen bogado Que tenemos Todos muchas ganas Cae la eficiencia Administrativa ¿Pero vamos a vencerles A los dos a la vez? Ahora mismo ¿Qué dices? Eso sí que no me lo creo Eso sí que no me lo creo Tenemos prisioneros Fuera Vaya, por Dios Vamos a intentar En plan Por ejemplo Voy a pedir un rescate Por este ¿What? ¿Por qué no me dejaban darlo? ¿Por qué no me dejaban darlo? 400 lo pagarían ¿Lo he pagado yo? Las tropas de Egipto En Turquía Pero las tropas de Egipto Las vamos a tener Nosotros ocupadas ¿No? Ah, vale, vale, vale Bueno Yo que sé Pues nada Aquí Full relax Este capítulo chicos Y ser bienvenidos al mismo ¿Podríamos hacer el desarrollo De Perea? Así a nivel de Misión que podemos hacer De hecho creo Me faltaba como una Una ciudad aquí o algo así No me faltaba nada Vamos a hacerlo aquí Que tienen vegetales Cuero Ganado Ganado Mira aquí piedras No, pero esto ya es ciudad Y esto Venga Aquí mismo Vamos a hacer aquí una ciudad No puedo porque me falta dinero Shit happens Pero No estamos grabando bien Mileto y demás Pulgas A ver A ver A ver que tal les caemos Espera A ver Mira aquí que estela En cuanto Llenemos esta ciudad De edificios Deberíamos estar bien De pasta A ver Mileto y demás Mileto y demás Es decir Kios No me da alianza Tienen demasiadas relaciones Tienen cara con Frigia Además Nada Pero están fuertes Estos cabrones Moesia No Avances militares A ver Avances militares Avances militares Asedio Lealtad de generales Bueno puede estar bien Lealtad de generales Vamos a pillarlo Mándale un regalito Y te dejan Pero estando en guerra No No se Es raro 83 83 Si mejoramos un poco Las relaciones con ellos Yo creo que van a querer Creo que es la partida Que voy más justo De De poder diplomático De todas De la historia Del mundo Están más fuertes De lo que pensamos Estos tienen bastantes Provincias A lo tonto División incansable Muy bien Alianza Espero que no me llame A la guerra Tiene mucho Para la exhaustión Muy buenas Percebe tío Que tal Stacos También es bizcochable Stacos Justo están invadiendo A los otros No se Canstancia de verlo Si fuéramos Gran potencia O sea Como se dice Gran potencia Si no Yo creo que sí que querría En algún momento Tenemos que comer Que ganas Que ganas Que tengo Compañero Además En una guerra Hostia Se va a meter Contra Maurya o algo así Maurya no querría Ser mi colega Sería increíble Una judea crecida Si 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 Estamos fuertes Puedes ganar Con el mantenimiento Bajado Que dices Si la serie Debe estar Estando guapa O sea Está dando mucho Que hablar En los foros Y en las comunidades Back tripart Tío Tendrá colonizarlo El desierto de Arabia Este desierto Es incolonizable No se puede colonizar Tío Lo siento Una asocia vikinga Qué grande Tío Qué grande A ver Seis de avances Cívicos Con la siguiente ley Pero no la pudiéramos Poner hasta estupida Con la siguiente Que son nueve No sé Tampoco seamos Muy atrasados Yo creo que no A ver Treinta y seis Treinta y seis Podríamos meterles Una guerra Hasta ponen Treinta puntos De war score Y cosas así ¿Sabes? Hay un país En la región De Ponto Que puedes hacer tributario Con la alianza Supongo que hay muchos Se acaban esas guerras Si alguno quiere hacer algo Pero bueno Percebe Qué tal te va Tío Qué tal el cinde Tienes Ganitas de mañana Percebe No lo he comentado Chicos Pero han Han ¿Cómo decirlo? Han Movido de fecha El El Paradox Insider Que iba a ser Este sábado Que entiendo Que van a dar La fecha De lanzamiento Del Bloodlines 2 Y del Empire of Sin Pero bueno Mierda de día Hoy Trabajando hasta las 7 ¿Qué dices? Encima desde casa Qué puto horror Mierdas múltiples No tengo nada Listo para mañana Qué putada Tío Estarás reventado Además Sin ganas de grabar Pero bueno Mañana te puedes poner Igualmente ¿Sabes? O sea No pasa nada Pero bueno Si es una mierda Que te haya pasado Esto tío Pero bueno Trepitos y flautas Grande pitos y flautas Están golpeando Cacerolas ahí fuera Así que espero Que no esté siendo Demasiado molesto Ya lo siento Llegamos casi por la mitad De De esta gente Me haría que Pillar algún invento Esto es real Bueno Me haría pillado Un invento Que Que nos subiera Lo de la velocidad De integración ¿No? Pero bueno Yeah Hemos cumplido La misión Que llevamos con ella Desde el principio De la partida De poblar Perea Ya tenemos que hacerla Y desarrollarla Para lo cual Hay que meter Aquí Edificios Que van a ser Dos librerías Y dos de academias Nos olvidamos ¿Cuál con que está Haciendo unión personal? ¿What? O sea Nos llevamos muy bien Y somos muy íntimos Tío Pero eso igual Es demasiado íntimo No sé Es bromuro Eh Buenas Carcagadas Tío ¿Qué tal estás? Aquí estamos Con la rama Judeo-masónica Del Imperator Rome Tratando de conquistar Buena parte del mundo Estamos Ahora mismo Estamos bajando La expansión agresiva Es como nuestro Nuestro único Y actual objetivo Ahora mismo Es bajar la expansión agresiva Mi trabajo aquí está hecho Te piras pelos Si te piras Tengo que chapar El directo Tío Hostia Los barcos Esto es mi flota Joder Voy a merendar Vale ¿Qué hora eres? No eres Pensaba que eras de España No sé por qué La verdad Sin más Vamos a hacer liburnos A tope Tantos juegos que jugar Y tan poco tiempo Es la vida La vida del gamer Tío Que no nos da la vida Para jugar Tantas cosas Que hay que jugar Hoy en día Joder Qué locura Soy de La Rioja Pues un poco tarde Para merendar ¿No? No pilláis el pack De voces He visto que nos lo han dado Tío No lo he probado Pero es que me parece Un poco pocho Y vale como 5 pavos O algo así Y que me ha parecido Un poco criminal El de los tanques De 7 euros A ver que igual Están muy chulos Los tanques Tío Pero yo que sé 7 euros No sé Creo que los cosméticos Del EU4 No son tan caros ¿No? Igual tienen que pagar Licencias y tal A las marcas De los tanques Mileto Mileto Nah No nos quieren Tío No nos quieren Ha sido fail esto Igual estos sí Estamos mejorando Vamos a mejorar Yo creo que estos Sí que nos quedan Los de Aztacos ¿Qué dan estos nombres? Justo por jugar Tanto esta época Me dan ganas De Me dan ganas De jugar Al Al Assassin's Creed Este que salió Pero no lo bajan De precio Tío Yo me lo quiero pillar Pero es que no lo bajan De precio Los cabrones Super caro el juego No sé si cuesta Como 60 pavos Todavía Raxi Te haces una flota Que me dé vergüenza Pero si Queremos la flota Solo para transportar Tío A mi me ha costado 4 euros Percebe Como que te ha costado 4 euros Que nos lo han dado Pero Existe la rioja Más allá de los vinos Joder Es que No le Yo No le veo La gracia Mucho a ese pack ¿Sabes? En plan Para ponerte Los discursos Te los pones Tú y ya está ¿No? No sé Pero bueno Si lo hacen Supongo que será Porque esperan Que venda Tío No hay ninguna Joven Apetecible Que casar Con nuestro Acabé de pegarse Un tortazo Una mosca Contra la ventana Desde fuera Coño Ya tengo Nuestro Nuestro Territorio Conectado Como ganamos Esta guerra El bocao Que le damos Al Selucida Se va a cagar La perra Es que no quiero Nada más De aquí Es duro Decirlo Que nos dan Aquí A continuación Más rutas De importancia De capital Reducido Los salarios De los personajes Y más salida De esclavos Quiero las tres Esta es brutal La siguiente que se viene Pero por desgracia Es caro Tío Vamos a seguir Haciendo algunas Ciudades O sea ciudades Ya me entendéis Algunas Librerías Tío Payaso Sopayaso Jerico Tenía siete Casillas Vamos a insistir Un poco Con los Impuestos Nacionia Busca Esposa Busco Mozas En edad De merecer En el juego Y en la vida Real Chicos Alguna pija De achorna Para que lo compre Un idiota Como yo A ver Percebe O sea Yo no lo veo Mal En plan O sea No creo que seas Idiota Tío Simplemente creo Que Paradox Saca DLCs Cosméticos Por si alguien Que sea muy Foro De los juegos Lo quiere comprar Yo del Imperator Por ejemplo A mi me venden Un DLC Yo que sé Perdón De cinco euros Que traiga Barquitos Y probablemente Lo compre Porque yo Este juego Entre que me gusta Y lo juego Y tal Pues yo que sé Sabes Quiero terminar Esto Si por el daño De la infantería Al final No entiendo Hostia Traición hostil Que quiero Tío Hostia 10% De manpower Nacional Vaya barbaridad Hermano Nada Vamos a intentar Terminarlo Que el daño De barco Como que nos da Un poco igual Es que nos Pegan 40 palos Por los impuestos Y no sé Por los salarios Y no sé Hasta que punto Es por la corrupción Mira una inversión Gratuita Que vamos a ir Trabajando un poquito El Cuanto ganamos Por comercio Ganamos una pasta Estamos ganando Ya una pasta Chavales Que os iba a decir No ganamos Tantísimo Por comercio Como para que No nos merezca La pena Seguir metiéndole A Bizancio Cositas ¿Sabéis? Quiero decir Es un logro Un poco troll Pero oye Si convertimos Bizancio En una mega Ciudad Comercial Tío Ni tan mal O sea Pensándolo Yo que sé Puede estar guapo Tenemos esto Y podemos tener Todo Pero vete Por orden Tienes demasiadas IAS Contra una sola Ah Claro Claro Tenemos mucho vasallo ¿No? Es un poco Ahí la movita Eh Tenemos algunas zonas Que no lo están pasando Muy bien Anímicamente Pero bueno Vamos a bajar Un poquito más La expansión agresiva Supongo Iremos a la guerra Y me da Dar pena En verdad No sé ir con este capítulo Porque no sé cuándo Volveremos a continuar Con esta campaña ¿Sabéis? Eso me da un poco de pena Si este es el último capítulo De hoy De hoy Que no sé hablar Pero también llevo Cinco horas de directo Entonces No sé Hay equilibrios Y equilibrios Quiero tener este ejército cerca De hecho vamos a traerlo Y vamos a meterle más caballitos Más caballitos Caballitos Me damos para allá Y cuando tengamos mucha pasta Chicos Haremos la Eh Haremos la Eh ¿Cómo decirlo? La flota que no dé vergüenza ajena ¿Vale? Que hoy He visto en Twitter Una palabra Para cringe Para decir cringe en español Y me ha parecido maravilloso Porque he dicho como Hostia Es verdad ¿Sabes? Es verdad que existe esta palabra Que es dar grima Y dices Coño Dar grima Lleva ahí toda la vida Es una palabra Bien Española Con carácter Con cuerpo Y no la utilizamos Tío Es el nivel de tristeza Suelen ser impuestos A los vasallos Vamos a intentarlo así A ver si no se enfadan Yo no sé que la utilizo Soy la última esperanza Dar una esposa a tu hijo Es que les es Eh No hay No hay esposas para mi Hay una de 44 años Que si queréis la casamos con Y si la casamos con su hermana ¿En qué momento hemos tenido una hermana? A Hanna Me encanta el nombre de Hanna Tío Igual que el de Hanna O sea no me malinterpretéis Son ambos bonitos Me parece guay Eso de que sean Nombres Iguales De forma Al revés ¿Sabéis? Trax y un pussy Mentalidad de tiburón Activamos Modo Mentalidad de tiburón Chavales No tienen manpower Chicos Mentalidad de tiburón Espera ¿Por qué estamos declarando? Palmerine Apanene North Fuenicia Galilea Galilea ¿Podemos declarar por Galilea? O sea podemos declarar por esto Que me parece de puta madre Sube primero Al mantenimiento Si tiene sentido Hostia ganamos pasta eh Podemos incluso tener más mercenarios Si queremos Hostia estamos sacando pasta eh Más siendo las librerías Son mola Luego estas zonas están muy bien de ciudadanos y tal Así que guay Y animamos así un poquito a nuestro amigo El selucida petar Bueno pues si viene la guerra más grande De lo que llamamos de partida Así que todos los que estéis ahora mismo Conectados en Twitch Viendo esto Vais a presenciar algo épico Histórico Y maravilloso Tupendo Lo bueno que tenemos eso Provincias desleales y tal Pero bueno es poco Conforme se vayan convirtiendo De cultura y tal Podrías tener ahora el doble Si hubieras hecho el juego diplomático Tío pero hemos mirado Un mogollón de De estados Intentando Baseizarlos y tal Pero que no nos quieren Es que la gente nos odia Ahora podemos mirarlo un poquito más Si quieres Lo de hasta aquí y tal Pero no Es que no nos quieren No están muy lejos Pero Pero lo que hay A ver Con esto se animan Si Pues mira Otro tributario Que vamos a tener por aquí Antes de empezar la guerra Lo cual ya suman Unos cuantos ¿No? Nomás se pica Que la guerra de lámpara Utilice una federación De 5 imperios corporativos En el estelariz El estelariz También mola mucho El estelariz Está guapo Guapo Voy a tener que ir a poner un pañuelo Voy a pegar un estornudo Del demonio Ah es que está En guerra Vale Perdón Por la vuelta en Atenas Vale pues Let's go Vamos allá Por Galilea ¿Vale? A ver cuantas tropas Tienen de forma comparativa Y tal Voy a dejar Estos mercenarios En este momento En operaciones independientes No Pero que el vaso Estaba en guerra Estaba en guerra Estos vamos a mandarlos En plan para aquí Y con estos Vamos a ocupar Este es el general Así que vamos a meterle Algo de Infantería De caballería ligera Unas cuantas Y estos creo que no los quiero emplear ¿No? Galilea Bueno nos enfrentamos A un bicho A la mierda Detensión y magia negra Vudú del chungo A ver Pero tío O sea Quiero decir Esa Esa acción en concreto Ya veremos más tarde O sea que no pasa Absolutamente nada Con esto Con esto ya tenemos El objetivo de guerra ¿No? A ver No creéis que hay tanta diferencia Vale Con esto vamos a dedicarnos A sediar y tal Madre mía Que fácil es este juego ¿En serio? Podemos llamar A kios A nuestras guerras Pues venga Vente Ánimo Chaval Mete algún mercenario más Nos sobra dinero tío Sacamos un mercenario más ¿No? Alguara Vale Tenemos el objetivo de guerra A ver Vamos a ver un poco El mapa diplomático Nah Tenemos que tirar para arriba Con todo Si tiramos para arriba Vale Y con esto es intentar eso Saquear ciudades Mándala a morir Sin más Modo estampada Activado Quería que cogiera Un poco de moral Pero Vale Y estos vamos Cazando ciudades Chavales Aquí Hay una Creo Aquí hay una Aquí está Lo del reagrupamiento Cierto 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 Bueno Habíamos que hacer un montón De rutas comerciales Lo cual es lógico Oh Seda 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 Podríamos tener más seda Pero creo que no afecta Incienso Nada Gemas 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 Tampoco Yo que sé Vino Vino nos viene Vino nos viene Puta madre Ya papiro Papiro está genial También Es que esto Hasta que no los pones así A sediar algo No lo hacen Sí papiro Luego lo metemos Es que Prefiero ponerlo El mantenimiento Por ganar algo más De pasta ¿Sabéis? Esto es que a sedien algo ¿Dónde van? A ver Que esto es de los iluces Vale 150 Y 5 Aquí hay otra ciudad Lo bueno que si nos van a pillar No Metemos el La marcha forzada Y a tomar por culo Chicos No es tanto Sobre Tener papiro Sino sobre mandar un mensaje Vale Todo esto va a estar ocupado Luego que tenemos Muy poca expansión agresiva Tienes en Egipto Yo casualmente Voy a inspirar deslealtad A esta señora Y a ver si pete Egipto Tío Eso me va Tiene pinta de que no Vale Otro saqueo Por ahí Por aquí ya no veo más ciudades Aquí tampoco Aquí hay una ciudad En busca de la ciudad Pero aquí hay otra Se va a morir antes de que se declara La guerra civil Ya La abuela esa se va a morir Si Nos hemos comido Hay una expansión agresiva Bueno Ojo Como ajeno Como ajeno Nos podría llegar a querer Probablemente No Le da alianza Vale No me quiero encontrar con estos Frena 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 Vámonos cagando leches En plan A tu capitán O algo así Un mensaje con los papiros Chico Listo Está enfermo Y se ha quitado Ah Me han pillado Bueno pues Podríamos hablarnos de esto En plan De intentar alguna táctica Guay O algo así Vale Pues vamos a retirarnos No pasa nada Así que vamos 7 Está bien Mis paseos Creo que no pueden llegar Tío O no sé muy bien Igual Al no estar conectados Por tierra Es la putada un poco Que tenemos Todo de vuelta En Frigia Por cierto Como va todo A ver Parece que vamos bien Contra el Contra el Selucida Así que Guay Supongo Ahí están Pasos los Mercionarios Al que todas las bajas Que les hagamos A ellos Están bien Y si le pide acceso No me da Really Y Armenia tampoco Me dará ¿No? Es por una buena Causa Igual La revuelta a Frigia Si le subo relaciones Creo que sí Y le mando Un regalo Y tal Vas a subir Las relaciones Como ya te nos Puedes quedar Muy fácil Pero con la Táctica De siempre Cojones Mierda El insultado Tío Hostia Qué liado El insultado Tío Qué putada A estos han cruzado ¿No? Ah no Estos como ajena No le puedo llamar a la guerra Ni siquiera Bella rata Mejor Era un desperdicio Vale 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 Pues vienen por aquí Estos pavos O sea Podríamos venirnos por aquí En realidad Al trote Más mercenarios Si no suicides Agrupa y aplasta Es que me los pillan Tío Pero también es que estamos Haciendo unos asedios ¿Sabes? No Estos me los han petado En concreto Están haciendo fortalezas Es que estos nos van a pillar Si los mantenemos aquí No vale Podríamos utilizar un poco El resto de tropas También ¿Sabéis? Los 35 Ya hay que petarlos A estos Estoy esperando A que acabe este asedio Y vamos con todo ¿Sabes? Se me petó el directo No 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 Por favor A ver Podríamos mandar más tropas Realmente Estamos en modo rato Absoluta ¿No? Pero Pero bueno Yo que sé Creo que no van a por ellos Realmente Venga Ah tío ¿Cuántos hombres quedan aquí Coño? En este asedio 500 Con este activo Unos 50 casi Borralos ¿Juntamos todas mis tropas? Coño Estoy con el armado ¿Really? Sí 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 vamos Estamos bien de manpower Ahora más o menos O sea Mientras no la liemos Mucho en esta guerra Tío Me van a pillar En este asedio Ya verás Es que lo estoy viendo venir Que no va a terminar Lleva 300 asaltos Cago en la puta madre Qué asco Qué asco A ver Y estos aquí Se vengan aquí a Durum ¿No? Hostia Me acaba de apetecir un kebab Que flipas Uff Qué duro eso Oh Ha sido gilipollas La IA Y no me he atacado Vale Bien Muy bien Creo que les voy a intentar pillar Vamos a intentar Les pillar Mientras tanto Subimos con esto Eh No sé si les pillamos Mucha gente por aquí La hemos ganado Por aquí Perfecto ¿Cómo vamos? Ganamos 15 Una mala podemos pillar Incluso otro ejército Vale A estos les ganamos Por eso no me han atacado Vale Tiene sentido Tiene sentido Que les ganemos ¿Qué tienen estos? ¿Un pedazo general? 10 Bueno Igual no ganamos tanto Eh Y aquí está otro ejército ¿Vale? Ah Nos han ganado al final Bueno Impedatron La armada Tiene prioridad Sobre las tropas Normales Algo Otro Esperaros Por aquí Vamos a ir con Un mega ejército Y esto es porque No me ha salido Ah Si que me ha salido Saqueo ¿No? Pueden llegar aquí Vale Hostia Se ha bloqueado O sea Ahí pelea y 100% Venga Llegad 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 No me jodas Bueno Me los han reventado Del todo Al menos Y no ha sido Una mala pelea Dentro de lo que cabe Vale Vamos a dedicarnos A cortar bacalao Por la zona Vale Va a ser un poquito Más largo este capítulo Ya que estamos En esta guerra Pontele De levantarme La sedia Vale Aquí hay otra ciudad Eso es Eso es Eso es Eso es Nos llama Kios A las armas Contra No sé Que te den por el culo ¿No? Que son más bien Que durum Ya eh Se me acaba de apetecir Un durum Que flipas Acepto No sé Si es de esas guerras Que Te jode más Que te ayudas ¿Sabes? La guerra Ya está La paz inminente ¿Eh? Dios Cómo están aguantando Estos ratas ¿No? Vale Están en modo En modo Ratis inactivado Espera Pillar un poco De moral Se queda Sousa Mucha guerra Mándales unos Merks Pero ¿Para qué? Hostia Estos rebeldes Estos rebeldes Así golosos 11 puntos De puntuación Entéramos Esto lo hay Ya Ahora nos han pillado Al final ¿No? Bueno Ah Tenemos que salir Por aquí Pero bueno Al menos Esos perritos Están entretenidos Supongo Y ahora estos De aquí abajo Si estáis pasando Hambre bro ¿De qué vais? ¿La espiamos O no tío? Bueno Yo que sé No me hagan Ducados Que feo Hay que dejar El streaming abierto Chicos Para farmear Ducadillos Estos que se ven aquí Vamos a recuperar Un poco La moral Y esas cosas Entonces De seguir Moviéndonos A ver Lo dejé Abierto Me fui a lavar Y nada Ahí es mala suerte Eso Joder Nada Abortamos Misión Salgamos De ahí Luego podemos Ir por arriba O algo así Vamos a refuerzar ¿Vale? ¿Ganamos eso? Estoy ya guapo ¿Eh? Vale Nueve puntos Tenemos Tío ¿Cómo tenemos Nueve puntos Solo Tío? Me parece Que son pocos ¿No? No sé ¿Dónde no es el casus peli? Sí que lo tenemos Controlar Galileo Tenemos Entera Tío Sí La tenemos Controla Entera Tío No sé Tendríamos que haber declarado Por Apaneme O alguna cosa así Pero No sé Partido Claro El tema es que aquí no podemos estar Paces separadas Esto es 14 ¿Qué hacen? Ojo Ojo No es inmoral Vale Hasta luego Amigos Vale 19 puntos Gracias a las victorias Tienen 300 de manpower Chavales Se viene ¿Eh? ¿Cómo vamos Está empatadilla Lástima que no saquen tantas tropas Igual ganamos Bueno Deben estar jodidillos de moral Supongo Sí Porque esa victoria ha sido un poco loca Creo que las ganas civiles Cierto Vamos a subir Eleazar Los neurones estos Voy a hacer estipendios Tío Tomar por culo Está a punto de morirse Ese puto viejo Tío Que le jodan Tío Siempre holding Es que los holdings Luego solo quedan los herederos Y es una mierda Tío Porque al final es una bola ¿Sabes? Y cada vez son más caros De mantener la familia En cambio Estipendios Siendo que se va a morir Pagas una pasta Y ya está ¿Sabes? Te olvidas Ando de pagar pasta Podríamos hacer inversiones Provinciales O algo así por ahí Al final los rebeldes No ha sido como Nada de ellos O sea Estos mercenarios Están aquí por los loles Manos libres No sé tío Yo es que no he sido muy fan En general De darles En principio lo mínimo Esto es mi flota Vamos a juntar La flota Y vamos a juntar A los otros mercenarios Y que ganan ¿Sabes? Creo que nos da tiempo Pero nos quedan Solo como un año De estar en guerra No sé Y pienso que tendríamos Que tener como Bastante más Igual es porque Tendríamos que Tener su capital Ocupada O algo así De hecho Casi que nos vamos A plantear así Como objetivo Primordial Me voy a ocupar Su capital Porque eso es clave Al menos Saqueados Hay una familia Descontenta ¿Estos son mercs? ¿Qué tal están de guarnición? Bueno, están bastante altos Ya cualquier batalla Que pierda O pelea El selucida Le hace mierda Porque no puede Recuperar las tropas Nada, siendo que Acabar la guerra Tan pronto No creo que podamos Hacer mucho Con nuestros mercenarios Casi los podremos Dejar aquí ¿No? Y nos servirán De algo en el futuro Un tuyo A ver si Ocupamos la capital Por lo menos Estos que son Míos Estos son mercenarios Babilonia Saqueada Let it go Let it go Pero vamos a aprovechar Aquí para Destruir templos Lo malo que nos da Expansión agresiva ¿No? Y la queremos Para otras cosas Pero dado que No creo que podamos Pedir mucha cosa En esta paz Sinceramente No se destruyen Templos Joder Pues ahí me flipa Tío Para conseguir Los tesoros No me van a atacar Ni nada Este tipo de atacar Tío Solo por Hacerle pupa Ya que no ataca En principio Yo creo que es porque Le ganaremos Eso es Aunque no Pues tío Lo que digo Todas las bajas Que le hagamos Le hacen polvo Tendrá que hacer Junta a cohortes Y eso O sea Estos ya no nos pueden recuperar Nunca nos van a atacar A este ejército Aunque perdamos Esta batalla Pues lo que digo Ya es el evento De los Rothschild Lo Se le uke a Megale Saqueada Ojalá nos podía dar Esto como más Las cosas que apenas Tenemos Tío De las batallas Hemos perdido Bastantes puntos Pero bueno No se Hostia 970 a 10 Joder Le pillamos Hagamos esta batalla Y damos paz Ahí está Sí Firmamos ya Firmamos ya A ver ¿Qué me sugiere El juego? Uff Qué rico Lo pillamos 50 expansión Agresiva Pero lo pillamos Uff Qué rico Papi Fresco ¿Eh? Esto Bastante Fresco Tío Un poquito Más Poner tus vacías Al norte Pero esto es de Frigia ¿No? Ah no Pues casi Nos interesa En vez de Pillar esto Bueno a ver Espérate Esta la quiero Esta la quiero Esta la quiero O sea Mínimo queremos Esto ¿No? Mínimo queremos Esto Podemos Podemos Coger Esto Aquí También Por unificar Un poco Y esto Y no sé A ver Este territorio Es un poco De gratis De hecho Pero bueno Podemos Pillarlo Así un poco Por los Loles Cuenta 27 Expansión Agresiva Creo que Mejor Estos Territorios Que estos Hacia Oriente ¿Si? Pues venga Vamos Uff Que gustazo Conquista De Antioquía Ah claro Porque hemos tomado La capital De La antigua capital Del imperio Frigio Claro No No era esto ¿Dónde estaba? Aquí Dios santo No es ni ciudad No es ni ciudad Tío Que puto dolor Que pena Tío No es ni ciudad Que pena En fin Obviamente Saqueamos 1300 Tucados Bueno Bastante población Que son esclavos O sea que ya ves tú Y podemos Completar la misión De conquistar Galilea Y aquí Que nos falta Arabia Petrea Arabia Petrea Supongo que es de los Creo que es de Egipto Probablemente Si No pero Arabia Petrea Es un gran rostro Ah que nos falta esto Filistea Claro Filistea Si que es de Egipto Vale Pues Pues muy fresco Yo estoy a esperar Mi PC De pagar el Xbox Game Pass Ya me pasa Ya me pesa ese dólar Bueno chicos Pues tenemos por aquí este capítulo Muchas gracias por llegar aquí Nos vemos en el próximo Chao Chao Así es ¡Ahora! Mi